No deberíamos estar gobernados por el miedo a cumplir nuestras pesadillas. Tengo miedo a morirme. Tengo miedo a quedarme sin amigos. El futuro. Tengo miedo a que mi familia muera. Tengo miedo a que las cosas no me vayan bien. Tengo miedo a que no me quieras. Tengo miedo a dejar de ser feliz. Tengo miedo a crecer. Tengo miedo a una guerra. Tengo miedo a no poder jugar al fútbol más. Tengo miedo a perder a mis amigos. Tengo miedo a no saber perdonar. Tengo miedo a la gente mala. Tengo miedo a quedarme solo en el mundo. Tengo miedo a que la gente me odie. Tengo miedo a quedarme sin mi gente. Tengo miedo a la gente que me rodea. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a un mundo sin amor. Tengo miedo a perder a mis seres queridos. Tengo miedo a hacer el mal. Tengo miedo a que me traicionen. Tengo miedo a la soledad. Tengo miedo a quedarme sin familia. Tengo miedo a un mundo contaminado. Tengo miedo a hacer el ridículo. Tengo miedo a la realidad. Tengo miedo a quedar. Tengo miedo a tu vida en la realidad. Tengo miedo a todo el mundo. Tengo miedo a todos. Tengo miedo a todo el mundo. Tengo miedo a todo el mundo. Gracias.